Bienvenidos nuevamente a Caballeros Cinco Soles, estamos para nuestro podcast número catorce y tendremos una invitada de lujo el día de hoy, que sabe mucho de todo el mundo mágico de Harry Potter, está con nosotros el día de hoy, Espada de Gryffindor, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, ¿Cómo están ustedes? Excelente, obviamente van a estar miembros del team Caballeros Cinco Soles, el día de hoy está con nosotros, Jen, ¿Cómo estás? Hola chicos, bien, 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 listos para hablar de Harry Potter, algo que marcó mi infancia Genial, Boris, ¿Cómo estás el día de hoy? Todo perfecto, entusiasmador, así que tanto para hablar como para conocer más de Harry Potter Genial, vamos a tener una platiquita a gusto aquí en este podcast número catorce Si es la primera vez que están aquí, agradecemos mucho que nos sigan en YouTube y en Spotify, ahí van a poder ver toda la temporada de Podcast Caballeros Cinco Soles Y para abrir este tema interesante, vamos a comenzar con nada más y nada menos que las casas de Harry Potter Vamos a comenzar con la invitada, creo que tiene que ver mucho con su título y su nombre de sus redes sociales, pero ¿Cuál es tu casa favorita y por qué? Pues mi casa favorita es Gryffindor, definitivamente Y porque pues se me hace la casa más, no sé, o sea Yo pienso que es la de más de líderes, más valiente, más Que piensa por el bien común y no tanto como por el bien de uno mismo Correcto, Jen, platícanos un poquito sobre tu casa favorita y por qué Pues aunque mi ropa diga que parece de Gryffindor, lamentablemente no, yo siempre he apoyado a lo que son de Ravenclaw Realmente me gusta muchísimo, pues como son, se caracteriza mucho por ser bastante estudiosos, responsables, aplicados Entonces eso es algo que siempre me ha caracterizado De hecho tenía una amiga que siempre me dijo, tú eres de Ravenclaw, a fuerza Y justamente después de hacer lo que es el examen, que todo el mundo conoce Pues este, es fan de Harry Potter, conoce el examen Que te dice cuál va a ser tu casa, pues justamente salió Ravenclaw Correcto, sí, es una de las casas favoritas por muchos de los que les gusta la lectura Y como bien dices, que tienen ciertos conocimientos Boris, platícanos un poco sobre tu casa favorita y por qué Creo que todos me van a odiar, pero yo me iría más por Slytherin Chale, ya hizo su cara la invitada de que me odia No, no, no Así de sáquenlo por favor de la sesión, ¿verdad? Pero pues, no sé, siento que son como, bueno, a mis perspectivas Siento que van más apegados por ser más ambiciosos, astutos de alguna manera, por así decirlo No sé, siento que es como lo que más diría yo, pues Correcto, sí, 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 cada quien ha dado su teoría y también pues sus razones de por qué escogen su casa Yo me inclino también por Gryffindor, me gusta mucho la casa Más que nada también por el color rojo, es mi favorito, tengo que decir Y vamos a hablar un poquito sobre los personajes de cada casa Platícanos, espada de Gryffindor, ¿por qué? O mejor dicho, ¿qué personaje te gusta más de Gryffindor? ¿Por qué? Pues me gusta mucho Harry, Harry es mi personaje favorito de todos Este, Hermione, o sea, los dos los amo con todo mi corazón Y porque se me hace que son los más, este Hermione podría ser Ravenclo, todos lo sabemos Pero como que también tiene ese lado valiente de que no le importa como romper algunas reglas Sobre todo que es Hermione y que cumplen las reglas No le importa romperlas siempre y cuando se logre como un bien mayor O como algo muy importante, como vencer el mal y todo eso Entonces a ellos dos los amo, los idolatro y de verdad, pues me relaciono mucho con ellos Totalmente de acuerdo, son parte fundamental de la casa de Gryffindor Obviamente en los libros Warwick, platícanos cuál es tu personaje favorito de tu casa Eh, uy Yo siento que me iría por Malfoy Bueno, creo que es el que he visto en las películas, pues ya es el más representativo Aparte de que, bueno, el actor se me hace muy ¿Cómo decirlo? Apuesto O sea, no, o sea, sí guapo Pero no, o sea, no más por eso Sino que sus facciones dan así como de elegancia Por decirlo de alguna manera Ya salieron sus intenciones, Warwick Chale, ya me cacharon Y pues realmente no sé, siento Siento que ese sería mi personaje favorito Porque o sea, sí estaba como Después en el lado de que Entre que quería ser mal o bueno O sea, estaba como en una línea que no sabía si cruzar o no Pero pues yo diría que ese sería mi personaje favorito Muy bien Bien, platícanos un poquito sobre tu personaje favorito de tu casa Pues Creo que desde la primera vez que ya la vi en la película Porque yo fui más primero de películas Y después leí los libros Entonces La que más me llamó la atención Y si mal no estoy Es Cho Chan Es una persona que me parece muy tierna Muy, no sé, es que la veo y digo Ay, está chiquita, está bonita Está No sé Como que siento que me llamó mucho la atención Entonces se volvió alguien que ganó mi cariño Excelente Cada uno tiene su personaje Pues icónico Que le da cierta Pues Preferencia a su casa Háblanos un poquito Es para de Gryffindor Sobre Tus características como Gryffindor Ya hablando personalmente ¿Qué crees que te hace una Gryffindor? Pues principalmente liderazgo O sea, sí siento que de los grupos Sí soy la persona que toma como El protagonismo como de ser el líder De tomar como las decisiones y eso Y me encanta la verdad Este Aquí hablo un poquito también como de mi Que me gusta ser controladora a veces Hablo un poquito de ese lado Este Pero sí O sea, la valentía También que pues Muchas veces obviamente me cuesta ser valiente Pero intento hacerlo Y este Pues lo mismo de como Como de verdad Siempre tratar como de hacer cosas Por el bien de la gente O sea, siento que sí soy una persona Que busco Como ayudar a la mayoría Y como siempre Sobresalir de los problemas Como fuertes Pero para todos O sea, no solamente como para mí Muy bien Sí, son cualidades bastante Pues interesantes Y primordiales En un Gryffindor Boric Platícanos un poco Sobre qué cualidad Crees negativa o positiva Que tengas con un Slidering Bueno, vuelvo a lo que Mencioné al principio De que bueno Al menos lo que yo creo Que identifica a alguien De Slidering Es lo que es la ambición ¿No? O sea, la ambición Y creo que es el Valor se le podría llamar Que más lo identifica Y por lo que yo también Me siento identificado Por lo mismo con esa casa Porque pues yo me considero Una persona muy ambiciosa Se podría considerar malo Pero pues o sea Yo para conseguir mis objetivos Me considero muy ambicioso Y pues en lo personal Eso es lo que tengo ¿No? O sea, lo que tengo En común con esa casa Excelente Bien, platícanos un poquito Sobre qué cualidad Crees que te hace Una Raven Pues más allá Yo creo que de la sabiduría Que es algo que los caracteriza Muchísimo Como el que querer Estar aprendiendo Constantemente Rebasar sus límites De conocimiento Creo que es más bien El hecho de que Nos gusta ser independientes Pero al mismo tiempo Nos gusta Con que hacer cualquier Pues sí, locura ¿No? O sea, buscar algo Que llame la atención Si bien también sabemos Los de Ravenclaw Como que siempre También nos conocen Como que no te vas a aburrir Cuando estás con ellos Entonces siento también Que es algo Que me caracteriza muchísimo Excelente Así vamos a concluir Esta parte Déjenos en los comentarios Qué casa creen Que son ustedes Y por qué Vamos a retomar Ahora otro punto Uno bastante interesante Que tiene que ver Con las criaturas Mágicas que aparecen En todo el mundo Mágico de Harry Potter Desde una mandrágora Llorona Hasta un hipogrifo ¿No? Entonces Vamos a empezar Por ahí Harry Potter Ori Platícanos un poquito Sobre las criaturas Mágicas que tú Has visto En este mundo Mágico ¿Y cuál te llamó Más la atención? Bueno Se han visto Ahora sí que Diversas criaturas Mágicas Bueno Yo no me he leído Libros Pero sí he visto Las películas Y de lo que Más me ha impresionado A mí O el que más Me haya gustado Sería el cancerbero Estoy entre el cancerbero Y el basilisco Si no me recuerdo Que se llamaba Porque no sé Imponía Como que tenía Mucho poder Siento que Esas dos criaturas Son los que más Me impresionaron En su momento De cuando era Más joven todavía Y los había visto Pero si me tuviera Que quedar con una Sería el cancerbero Excelente Sí es uno de los Favoritos de bastantes Y sale en la primera Película El primer libro Bastante interesante Este personaje Yel Platícanos ¿Cuál es tu criatura Favorita? Pues gracias Al videojuego De cuando salió Me parece En el Playstation 2 Que fue El prisionero De Azkaban Justamente En este videojuego Puedes montar A Popik Entonces Desde ese momento Que pude Pues tener Esa oportunidad De estar jugando Y conocer más Acerca del mundo De Harry Potter Los hipográficos Fueron lo mejor Del mundo Obviamente Me mató La escena Cuando Dice que Matan a Popik Pero perfectamente Pues no Sabemos que no Pero sí Definitivamente Me encanta Es el mal Sí Realmente ¿Quién no quisiera Poder volar? Siquiera un ratito Espada de Grifin Platíquenos ¿Cuál es tu criatura Favorita Y por qué? La mía Es Fox El Teni Y también Buckbeak También lo amo Y Fox Yo creo que las dos Porque tienen como parte A B Eso me encanta Se me hacen preciosos Sus colores También me encantan El de Fox Me encanta Porque pues es rojo Con naranja Y como con doradito Me fascina Y pues también Las cualidades que tiene Fox Se me hace como súper poderoso Se me hace de las criaturas Más poderosas De todo el universo De Harry Potter Claro que sí Realmente se nota Su poderío Y también su crecimiento Pero a lo que voy Ya teniendo Pues obviamente Una invitada de lujo Como tú Platíquenos ¿Qué criaturas son Las más raras Que has encontrado En datos Libros O en alguna película? Pues el escarabato Es súper creativo Súper creativo O sea se me hace De los De los más inteligentes Que se le ocurrió A J. Caroling Y este Pues el basilisco A mí se me hace Una criatura Muy Muy increíble Y muy Porque pues se basa De muchísimas historias De la mitología Y de todo Pero se me hace Que el hecho De que sea el basilisco Y que pueda comunicarse Por medio del parcel Se me hace O sea se me hace De verdad Muy específico Y muy Muy padre Me encanta A mí el basilisco Por ese sentido Y es una de las bestias Más enigmáticas Y también poderosas Le temen las arañas Como bien dicen Las películas Jen Platícanos un poquito Sobre el bosque prohibido Obviamente hay una infinidad De criaturas ahí Pero ¿Cuál te llamaría Más la atención Visitar? Híjole Es que A ver si mal No me equivoco Es que no me acuerdo Cómo se llamaba Creo que eran los No sé Son los No son centauros Era la fusión De humano Y otro animal No me acuerdo Su nombre Ahorita se me fue Pero Sí, sí ¿Centauros? Sí son centauros Entonces Ese animal Fue el que a mí Más me llamó la atención Y ven que luego También apareció Tuvo sus ligeras apariciones Pero son bastante Impresionantes Su imponencia Entonces Siempre me ha llamado De por sí Ese tipo de animales Fantásticos Por decirlo así Entonces Creo que es algo Como que dices Es tan Tan mágico Que dices Quiero conocer A alguien así Sí, el centaurio Tiene su magia Aparece por primera vez En Harry Potter Y la piedra filosofal Lo volvemos a ver Cuando se lleva A un bridge ¿No? Cuando no pudo Este Reaccionar con él Por así decirlo Y se fue Automáticamente Bueno Platícanos un poquito ¿Qué criatura Te agrada más? Bueno Como dice Ya en los centauros Son algo Que igual me gustaría conocer Pero yo me voy más A pesar de que Les tengo fobia Las arañas Creo que se llamaban Acromántulas Pues no sé Es algo que me gustaría Ver Si existían Obviamente Porque pues tenían Bueno Por lo que se ve En las películas Una inteligencia Pues bastante vasta Y Al momento Que le tendría medio Porque yo le tengo Fobia a las arañas No sé Sería algo Que me podría Sorprender mucho Porque es como Ron Exactamente Porque arañas Mariposas Algunos de nuestros Escriptores También nos comentan Una criatura Bastante interesante No sé si Llamarla Criatura Como tal Pero platícanos Tu expertas Estimadas Los dementores Como ves esa parte Si son criaturas O como los podríamos Denominar De hecho Como que no tienen Este Su denominación Como tal Porque si son Son como Aspectros O sea Como que no tienen En su totalidad Una manera De poder decir Que son Este O sea No se sabe Hasta la fecha No se sabe Pero se sabe Que fueron creados Por una persona Que no Que no nacen O sea Si se reproducen Y todo Y de hecho Crecen de Como de la pena Y el dolor Si pueden salir De la nada Pero la primera persona Que los inventó Era un humano Un mago Entonces como que Pues no sabemos Bien que son Nadie sabe Híjole Eso me viene a la duda Como bien comentaste ¿Cómo se reproducen Los dementores? Qué interesante Yo tengo otra pregunta Pero esa la diré En otras bambalinas Correcto Creo que ya sé Por dónde vamos Pero sí Boric Imagínate Que tienes Al dementor ¿Qué recuerdo Te va a chupar Primero? Un recuerdo Feliz Uff Recuerdos Feliz Serían de mi Infancia No sé Supongo que Yo de pequeño Iba mucho Bueno iba a recorrer Mucho lo que eran Estados Municipios Acá de Chiapas Digamos que Si tuviera Un recuerdo Muy feliz Se me viene a la mente De cuando iba A los lagos De Montevillo Que iba con toda mi familia Siento que ese sería El primer recuerdo Porque era muy pequeño Yo tendría tal vez Como siete O ocho años Pues sí Siento que sería Lo primero Ok Bien Imagínate que el dementor Llega a tu casa A las tres de la mañana Y no te va a jalar los pies Y no va por algún recuerdo Esas parece mi vecina Pero yo creo que igual Sería en la infancia Porque yo tuve Ahora sí Un cumpleaños Que nunca se me va a olvidar Porque fue en un zoológico Y fue gracias a un Alguien que me ganó Justamente ese cumpleaños O sea fue en base A un sorteo Entonces nunca voy a olvidar eso Era de convivencia Con animales Luego el tobogán Luego el pastel Pero el pastel Sabía ajo Entonces Sí preferiría Que me quitara ese sabor La verdad Tiene sus pros y contras El dementor Espada de Griffin Nos cuéntanos Cuál es el recuerdo Imagínate que no tienes varita Ni modo Te va a robar algo Está acá Nunca me habían preguntado eso Es muy buena pregunta Este Seguramente De mi infancia no Porque de mi infancia No tuve muy bonita Como experiencia En la escuela Ni nada Pero sería como Momento familiar Definitivamente Con mis hermanos Y mis papás Este Yo creo que en algún momento Que cuando fui a Disney Como que esos son los momentos Que yo digo Son mis más felices Y están llenos De recuerdos bonitos O sea sí puedo voltear A ver fotos Y digo wow Me acuerdo perfectamente De lo bien que me la pasé Y del sentimiento De felicidad Que tuve Y sería bastante Horripilante Ver al Pato Donald Alejarse de ti No papá No mis cuatro horas Parada No Por una foto Una foto Literal Y así muchachos Vamos a concluir Esta parte Del podcast Déjenos en sus comentarios Cuál recuerdo Se robaría el dementor Y por qué Esperemos que no Se les vaya tan mal Con los dementores Y vamos a seguir Con el siguiente tema Uno bastante interesante Que vamos a tener que tocar Magos tenebrosos Mortífagos Y pues obviamente Cómo enfrentarlos De entrada vamos a hablar ¿Cuál es la diferencia Entre un mago tenebroso Y un mortífago? Explícanos por favor Espada de origen Pues un mortífago Como tal Es Tienes que ser marcado O sea No cualquier persona Puede ser marcada Voldemort tiene que Verte como No como su igual Porque Voldemort Nunca va a ver a nadie Como su igual Pero si lo tiene que Admirar de cierta manera Su talento Para poderlo marcar Con la marca tenebrosa Eso es lo principal De ser un mortífago Y no ser un mago tenebroso Mago tenebroso Como cualquiera Pues es un malo O sea Es un mago malo Sí Tal cual la definición Es malo Con M Como el La carne de puerco En la noche Ok Jen Platícanos ¿Qué te gustaría ser? ¿Un mago tenebroso O un mortífago? No hay opción C No Por dos No hay opción C Siguiente pregunta Yo creo Que si fueran Mis únicas dos opciones Como es este caso Es que los dos No Si me atrevería A ser un mortífago ¿Por qué no? Digo Lo vale verga la vida Entonces De una vez Ok Boric Ahora pues vamos a retomar Eso de los magos tenebrosos Hay dos que son Bastante impresionantes Grindelwald y Voldemort ¿Cuál te ha gustado más Espada de Gryffindor? ¿O cuál crees que tiene más peso? Es que es una pregunta difícil Porque Voldemort hizo los Jogos Cuxer Eso ya está como cañón Y eso es muchísimo de su historia Que dices como de guau Pero Grindelwald Hizo un movimiento tan grande Que de verdad estaba en una guerra Pero no solo mágica O sea literalmente Se estaba yendo en contra De todos los moguls Y en contra de todo O sea Cualquier persona que estuviera En contra de sus creencias De sangre limpia y todo eso Se moría Lo mataban Pero Voldemort Era un poquito más Como nada más Como limpiar el mundo mágico Entonces yo creo que Admiro a los dos Pero como que Siento más Que fue más cañón Voldemort O sea hizo más Lo de los Jogos Cuxes Para mí Eso es lo que digo Voldemort Totalmente de acuerdo Cada uno tiene Sus pros y contras Grindelwald Obviamente fue el iniciador Creo que sin Grindelwald No existiría Voldemort Porque de ahí Pues se tomó Ciertas cosas Es más o menos Como un estilo nazi Por así mencionarlo El griquista Esa parte Jen platícanos ¿Cuál es tu favorita? Yo creo que por su historia Sobre todo El cómo También la parte En la que nos cuenta Dumbledore Cómo fue pues todo Cómo lo conoció Luego pues la parte De Voldemort Cómo fue de niño Y cómo empezó todo Su Ahora sí Su futuro Pues Y En base a ello Creo que sí De cierta manera Como que me lo puse En sus pies Por decirlo así Digo Nada La neta Sí se la rifo Ok Ok Boric Platícanos un poquito ¿Cuál sería tu opción Favorita De esos dos malos Tenebros? Yo me iría más Por Voldemort O sea sí Ambos hicieron Grandes cosas La verdad yo Conozco muy poco Solamente pues Lo que he investigado Pero yo siento Que en lo que Respecto de cosas Que alguien ha hecho más Siento que ha sido Voldemort Y siento como Que ha puesto La He puesto en la escala De maldad Por decirlo de alguna forma Siento que Voldemort Está encima Y pues Por lo mismo Yo me iría más por él Siento que es mi favorito Somos team Personas que no tienen nariz Perfecto Es correcto Es totalmente de acuerdo Spada de Gryffindor Platícame un poquito Sobre la parte romántica En ese aspecto De que Voldemort Pues no sabemos bien Si realmente Tuvo un amorío Habremos de Pues de todo Lo que pasó después De la saga De Harry Potter Los que son canon Los que no son canon Pero Grindelwald Sí tuvo Albus Dommelor ¿Quién crees que tuvo Mejor vida romántica Con lo poquito Que saben Yo diría que Grindelwald Porque Dumbledore Digo Dumbledore Perdón Voldemort Se supone O sea sabemos Que por haber sido Concebido Por la poción mágica No tiene sentimientos O sea podría ser Podríamos decir Que el tal Es un psicópata Entonces Pues como no tiene sentimientos Pues no puede amar Puede tener obsesión Puede tener como Una cierta Como No sé Como un sentimiento Pues que no se dice sentimiento Pero puede tener Atracción Se podría decir En este caso Lo de Bellatrix Y eso Pero sinceramente El que sí tuvo Una relación Relación Y que ya lo ha dicho Esta J.K. Rowling Fue Grindelwald Con Dumbledore Efectivamente Háblanos un poquito Sobre ese shippeo ¿Y en crees Que lo vamos a ver En las próximas entregas? ¿Qué esperas de eso? ¿Acuerdo cuando me dijeron Que Dumbledore era gay? Yo me quedé Con cara de ¿Qué? Porque para ese entonces Yo no había leído los libros Porque sí me tardé En leer los libros Entonces fue como Gracias Tremenda Espoleada Que me acabas de ver Una que nada Después fue como A ver Pues cuéntame el chisme Ya me dijiste Pues termina de rematar ¿No? Entonces Chance Es que depende No sé Para los fans Yo creo que sí sería Algo interesante Pero a lo mejor A muchos Pues no No lo quieren Profundizar tanto Yo creo que eso Ya es más cuestión De cada uno Yo creo que también Por este Sí he visto Que se han hecho Algunos Fans No sé si son fanfics Creo que sí son fanfics Cuando se han creado Otras historias Entonces de parte De los fans Entonces yo creo que Con eso Tienen un poco No sé si la autora Va a querer hacerlo Yo Muy probablemente sí Pero algo Chance algo muy ligerito Correcto Poris Platícanos un poquito Sobre obviamente Un mago tenebroso Escoge el que tú quieras Ya tenemos a los dos Mencionados ¿Con quién te gustaría Que tuviera una relación? Híjole Momento de shippear personajes Perfecto O sea Algo que sea Que sea canon No, no, no Ahora sí que Locura de tu mente Sí, locura de mi mente No sé Es que yo vivo O sea Enfocado en lo que En lo que he visto Y me gusta mucho Pues o sea Lo corto que fue De Dumbledore Y Grindelwald Pero Es que la verdad Yo O sea Mi personaje favorito De Magos Tenebrosos Es Voldemort Pero hacérmelo con alguien No se me hace a la idea Verlo con alguien Realmente No se me viene a la cabeza Imaginarme que pudiera Estar con alguien Así que creo que Me quedaría Con la pareja Anteriormente mencionada Porque pues realmente Con Voldemort No se me viene nada A la cabeza Hay videos de YouTube De Voldemort Por Harry Potter No sé por qué Hacen eso Vale, Grifindor Platícanos ¿Qué Shipeo te gustaría ver? A mí sí me gustaría ver El de Grindelwald Y Dumbledore Para ver como La raza O sea, porque todos sabemos Que Grindelwald Tenía la varita de Sauco Entonces El hecho de que No haya mentido Dumbledore Sí tuvo que ver Los sentimientos El como no dejar O sea, no se dejó Al 100% Vencerse Pero sí De cierta manera Sabemos que Por los sentimientos Es por lo que Como que Se dio un poquito Que no lo atacó Con todo De cierta manera Porque no tiene sentido O sea, Dumbledore Es muy poderoso Pero Grindelwald Tenía la varita de Sauco Entonces yo sí quiero ver Como un poquito más De razonamiento Ahí de por qué ¿Saben? Sí, sí Tienes toda la razón Esperamos Completamente Que se dé Un buen Shipeo En las próximas películas Hay que tener fe Queridos suscriptores Déjenos en los comentarios ¿Qué Shipeo Les gustaría ver Próximamente? O pues nada más Quiero que salga con tal Y a ver qué sale ¿No? Déjenlo ahí En los comentarios Y pues vamos a continuar Esta linda velada De podcast Vamos a ir A un tema Pues este sí es controversial Hablamos de la salida De Johnny Depp Y la entrada De un nuevo integrante A la familia De animales fantásticos Como Grindelwald Platícanos Espada de Gryffindor ¿Cómo ves esto? Pues es que Yo siento Entiendo el lado De Warner Bros Porque la verdad Como tal Pues sí Se estaba como rompiendo Un poquito Como el contrato Algunas cláusulas De no meter polémica De no tener temas legales Pero pues yo amo A Johnny Depp Lo amo con todo mi corazón De verdad es uno De mis actores favoritos Pero pues yo tengo Mucha fe en Matt Wilkinson Yo creo que va a ser Muy buen actor Yo vi una serie Que se llama Hannibal Que lo adoro Me hace súper actor Yo siento que va a tener Le va a dar Ese suspenso Que le falta a Grindelwald Ese como Como soy un genio Como que nadie sabe Soy genio Y soy demasiado Este Tengo como muchas cosas En la mente Suspenso Yo sí Le doy como Esperanzas a Matt La va Sí Hay que darle el beneficio De la duda También como comentas Es un gran actor Como bien mencionaste En la serie de Hannibal Lo hizo bastante bien Y tienen ciertas Características parecidas ¿No? Platícanos Jenny ¿Cómo ves este cambio? ¿Bueno? ¿Malo? ¿Qué esperas? Yo soy también Un poco fan De Johnny Depp La verdad Es como que le das A chispa A las películas Que ha hecho Y dices Es que si no está No va a haber ese Es que tiene No sé qué Que qué sé yo Que le da Y ya Ya entendieron Más o menos A lo que me refiero Pero Creo que un cambio No nos haría mal Yo creo que también No hay que cerrarnos En darle las oportunidades A otro actor Que probablemente También tenga El mismo calibre Para interpretar Pues a este personaje De Harry Bueno Ya no es de Harry Potter Relaciona a Harry Potter Pero Básicamente Yo creo que A todos los que son fans De Harry Potter Si les diría No sé si a Ren Porque pues Aunque ya no esté John Depp Yo creo que Va a haber algo Que nos va a sorprender Retomando este tema Bori Platícanos tu Pues ahora sí Que tu teoría En este aspecto Porque obviamente Imagínate que estás Viendo Star Wars Y tienes a McGregor Siempre siendo Vida Que no vi Te lo quitan Y te ponen a otros ¿Tú cómo ves eso? John Cena ¿Te ponen a John Cena? ¿O te ponen a... Yo vería eso Sí vería Ven, ven, ven John Cena Es lo mejor Te va a decir You can see me Un dato Pero espera Un dato curioso John Cena audicionó Para las pistas De Blue Ah, sí Así no me la sabía Yo sí Si hubiera visto Más de las pistas De Blue Lo debo reconocer ¿Verdad? Pero platícanos Bori ¿Tú cómo ves eso? ¿Sí te gustó el cambio? ¿O tú lo viste Que dices Bueno, está forzado Porque Johnny Tiene su pleito legal Con Underhead Y todo lo que tiene Y todo lo que tiene que ver ¿Tú cómo ves eso? Es que, bueno Es lo mismo Con todas las productoras grandes Así como es Warner Bros O Disney Por ejemplo Que si un actor Tiene polémicas Lo sacan de inmediato No sé Así sé Que haga un gran papel Yo tengo una gran controversia Porque en lo personal A mí no me gusta Pues ahora sí Era un actor En su papel Y que ya estás acostumbrado En lo que te guste Cómo trabaja Y ahora sí Cómo se caracteriza Y todo Y que luego te lo cambien No es que no me guste Pero no me acostumbro Y a la vez Es lo que luego me hace perder Como No sentimiento Pero sí Importancia que le doy A la película Pero pues así Como decía Spade Grifindor Bueno, el que van a colocar Es un excelente actor Igual yo lo vi Por lo de Hannibal Así que tengo la esperanza De que pues ahora sí Se haga El papel que se merece O sea Que sí esté al nivel De la altura de Johnny D Porque igual a mí me encanta Es un actor excelente En lo personal No me agrada que lo cambien Pero pues Por el que lo cambiaron Es un excelente actor Así que tengo muchas esperanzas Gracias Tomando un poquito De lo que comentabas Boric Obviamente pues sí Las franquicias grandes Y las productoras Tienen ciertos contratos Pero podemos tomar En la carta Algo que pasó Con Guardianes de la Galaxia ¿No? El director Lo quitaron Por unos tweets mencionados Se fue Con la competencia Con DC Haciendo ahorita Escuadrón Suicida Y lo volvieron a regresar Entonces Y Johnny Depp Siento que sí Tiene las tablas ¿Creen que Esta pregunta va para Espada de Grifindor? ¿Crees que hay un trasfondo? O sea ¿Realmente hay otro problema Aparte Que por eso Johnny Depp Tuvo que retirarse? Pues es que yo siento Que tiene mucho que ver El movimiento feminista Que ahorita hay Que pues mucha gente Apoya a Amber Heard Y eso es un peso enorme Por más que pues Es que es mujer ¿No? ¿Saben lo que digo? Y no me quiero meter Como en polémicas En tema de feminismo Pero pues es que De verdad la apoyan mucho Y ese es un peso enorme Para Warner Bros Porque ahorita Como que ya estamos Descubriendo un poquito Más audios Y toda la información Sobre el tema De verdad La pelea ¿Cómo estuvo? ¿Quién dijo qué? Antes no sabíamos eso Entonces siento que Saber toda esa información Para Warner Bros Sí era demasiado importante Como quitarlo Porque si no lo quitaban Y resultaba ser culpable Hubiera sido Animales Fantásticos Fue la franquicia Que apoyó A un golpeador de mujeres Entonces este tema Yo siento Que influyó muchísimo Si hubiera sido Porque dijo Un tuit racista Si hubiera dicho Algún otro comentario Que no fuera Como algo Tan fuerte Como el movimiento Ahorita Contra una mujer Yo siento Que a lo mejor Hubieran apoyado Un poco más Aunque sí apoyaron A Johnny de Planeta Yo siento que sí Se mantuvieron con él Mucho tiempo Un año Una película más Se mantuvieron con él Pero ya Para la tercera Dijeron Te tenemos que quitar Ahora sí Pues ya no hay de otra Y es un tema complicado Como bien mencionas Con el movimiento feminista Con todo lo que está detrás Pero seamos honestos J.K. Rowling Que es la creadora De todo esto Ha tenido tantos problemas Sobre ello Y pues dicen A ella no la podemos quitar Entonces ¿Cómo ves esa parte? Sí, se ha escuchado Las polémicas Que ha habido Sobre todo La que más Bueno, más reciente Polémica fue justamente La de Johnny Leap Luego empecé a escucharme Me adentré un poco más Vi el hate Hacia este actor Y me quedé Como de cara de Está bien Está bien Más bien No saques conclusiones Todavía Porque no sabemos De quién Quién está diciendo La verdad Luego sí me enojó El hecho De que pues No, creo que La primer Primer juzgado Creo que no lo ganó Si mal no estoy Pero ya después Sí lo ganó Entonces creo que Todo el mundo Celebró el hecho De que Se hizo justicia De cierta manera Porque se empezó A comorarse Y como dijo la invitada Se empezó A revelar Un poco más De la información Y como que Todo el mundo Empezó a abrir los ojos Y decir Oye si estaba mal Yo creí que era Tal, 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 tal cosa Pero resulta que no Y pues ahorita Con este cambio Yo creo que Influye muchas cosas Lamentablemente La presión social Es algo que No, no podemos Ir contra la marea Ahora sí Y pues continuando Con esta polémica Entonces ¿Cómo ves ese aspecto? Obviamente pues La escritora Como comentamos No la vas a poder modificar Pero Ahora retomando Este aspecto En cuestión de que Tú fueras el director ¿Tú hubieras dejado A Johnny Depp O lo hubieras quitado? Yo lo hubiera dejado La verdad Porque yo siempre tenía Un pensamiento De separar Lo laboral De lo personal O sea Sí pueden haber Muchos problemas Y todo Pero como Yen había comentado Hace rato Lo que es la presión social Y ahorita el internet Pues es una herramienta Muy poderosa Y pues a pesar de que Se saben o no se saben Las cosas Siento de que Se debe separar No ese ámbito laboral Y personal Tanto porque Bueno las casas productoras Pues se dejan llevar mucho Por lo que son Las opiniones De las demás personas ¿No? Y no tanto por el trabajo Que puede realizar un actor Así que yo lo dejaría Excelente Yen Si tú fueras la directora De la próxima película ¿Dejabas a Johnny Depp O si así es el cameo? Yo soy mucho De que Critiquen lo que quieran Al final Los que se queden Se quedarán Y los que se van Se irán Entonces yo Si hubiera Llejado a Johnny Depp Ahora sí De cualquier manera La gente va a criticarte Hasta de lo que no Y siempre va a haber Diferencias de opiniones Entonces Pues ahora sí Si yo creo que Le da la chispa A lo que es mi historia Porque no Al final Lo que interesa Es que a mí también Me agrada Y como lo están haciendo Totalmente de acuerdo Espada de Gryffindor Si tú fueras la directora ¿Qué hubieras realizado? Les es que Ay no sé Porque Está difícil Porque Todas las opiniones Que ustedes ya dijeron Estoy de acuerdo Pero yo creo Que los términos legales O sea Para no agarrarse Una demanda más fuerte De que Si hubiera Si perdiera el caso Ya el caso final El juicio Yo sí lo quitar O sea Yo sí hubiera hecho Lo que hicieron ellos Nada más pensando En el futuro Pensando como en Si llega a ser malo No quiero que digan Que apoyé A una persona Así Prefiero que me odien Por quitarlo Pero por si las fly O sea Prefiero que me odien Que odien a mi película Pero también Le va a dar mucha controversia Que eso la va a hacer También más popular Efectivamente Como mencionas Todo es mercadotecnia Y todo jala Para bien o para mal Pero jala Antes de pasar Al siguiente tema Quisiéramos Platicar un poquito más Con ustedes Queridos suscriptores Que nos dejen En los comentarios Pues Que les gustó Que no les gustó Sobre este tema En específico Si están con Obviamente con Johnny Depp Si están de acuerdo Con el cambio Y antes de pasar Como comentamos ahorita Al próximo tema Platícame Gori ¿Qué te gustaría a ti Para las siguientes entregas? Obviamente Pues se habla mucho De Pues la obra de teatro Que fue realizada Que ya comentan Que es canon Pero pues Como decimos La escritora J.K. Rublin Cambia cada cinco minutos En Twitter Sus comentarios Entonces no sabemos Qué es canon Qué no es canon ¿A ti te gustaría verla Pues obviamente La pantalla grande Ya como película? Sí Yo siento que Para pantalla grande Bueno Lo que a mí me gustaría Ver más Si no se hace O bueno No se ha hecho Pero lo que a mí me gustaría más Ver son los orígenes De personajes ¿No? O sea Por ejemplo Esto de la Película de Voldemort Que realizaron fans O sea Que sea Pues ahora sí Que producido A gran escala Para conocer más realmente Cómo es sicano ¿No? Porque realmente Cuando lo reciben fans Pues no son cien por ciento Como lo realizaría Pues una escritora O un director O todo eso Si me gustaría ver algo En pantalla grande Siento que sería Más eso Si no ver Orígenes de ciertos personajes Y pues ahora sí Que más del pasado ¿No? No tanto del futuro O de lo que está por venir Sino más de lo que De lo que está desde antes Retomando lo que nos acaba De comentar Boring Espada de Gryffindor ¿Cómo ves lo de Legado maldito? Tú ves que ya estuvo Pues obviamente en obras En Broadway Y en toda la magia Que hay ahí ¿Lo quieren volver canon? Creo que si es canon Creo que no O sea Como modifican mucho esa parte ¿A ti te gustaría canon Y obviamente pues En pantalla grande En una película? A mí no O sea de verdad Yo creo que Legado maldito Es la única historia Que de verdad No me gustó Pero para nada Este No se basa para nada En el O sea no podría decir yo Que es canon Porque Y no se me hace Que tenga sentido Que digan que es canon Si Si mucha de la historia Que ya sabemos No tiene sentido Y no tiene cronología No tiene No tiene razón O sea de verdad No tiene razón De ser A mí no me gustó El libro Porque se me hace Como está escrito En forma de guión No me encantó Esa parte Y siento que como obra Estuvo bien Y que se quede como obra Pero no No me gustaría verla Como película La verdad Este No la disfruté No disfruté No sentí que era como Harry Potter Por más que viéramos A todos los personajes Ya de grandes y todo No lo sentí Que tenía ese toque Como mágico Como sabemos Fue co-escrito No fue solamente J.K. Rowling Entonces como que Sí se sintió Sí se sintió Esa parte Que dices Ok Esto no es Harry Potter Entonces no No me gustaría Efectivamente Es complicado Cuando no están Pues obviamente La cronología Bien hecha Hubo ciertas Polémicas por ello Bien Platícame ¿Qué preferirías? ¿Avanzar en la historia? O sea Irnos ya a Harry A Hermione Más grande Sus vidas Sus hijos O como bien Boris comentaba Vamos con inicios De personajes Como No sé Una profesora Madrena La orden del Fénix Antigua ¿Qué te gustaría ver? A mí me gustaría Ver ambos Creo que Ver más El futuro Es más como De chismecito Para saber Cómo los pintan Pero saber Un poco Del pasado Yo creo que También es esencial Sobre todo Porque ya vimos Las películas Ya vimos los libros Pero ¿Qué más hay? Porque seguramente Howard es un mundo Grandísimo Tiene muchos Secretos ocultos Que no sabemos Entonces Conocer más A fondo De sus personajes El por qué Decidieron Ser así Yo creo que Es más esencial Que conocer Un futuro Que probablemente Podamos imaginar Excelente En películas En películas El problema El problema De las series Son de que Si las llegas A alargar Mucho Se puede Volver Muy tedioso Por más buenas Que estén Se pueden Volver Muy tediosos Al ser Serias Y por lo que Se le puede Perder Amor A esa franquicia Estaría Estaría bien Hacer series Del mundo De Harry Potter Para conocer Más de ello Por ejemplo Si crean De origen O ya sea Del futuro Estaría bien Para conocerlo Más Pero siento Que no se le Prestará Tanta atención Como si fueran Películas Se ha visto Por ejemplo Con Bueno Con las series Ahoritas De Marvel Realmente No se le Presta tanta atención Como las películas O la pantalla Grande A pesar De que Están muy buenas Pero pues Realmente Yo siento Que son Bueno Hay entregas Que deben Ser Para pantallas Grandes Y para series Siento Que está Vivida así Si se la Sacaran Pues vuelvo A lo mismo Estaría bien Para conocer Un poco Más Pero No sé Siento Que no Es para ello Muy bien Espada de Grifindor Platíquenos Un poco Tu expectativa Estilo Harry Potter Obviamente Enfocándonos A que tardan Mucho Las películas Yo digo Que sí O sea Yo Contrario De este Pensamiento Yo pienso Que sí O sea Porque Nada más Con que no Se comprometa Como la Producción Así como Como el Mandaloriano Que de verdad Fue una Super serie Y te dio Muchísimo Del mundo De Star Wars Siento Que si la Hacen bien Que siento Que la van A hacer Súper bien Este Que si Vale la pena Porque si Es una historia Que tiene Muchísimo trasfondo Y que podemos Aprender muchísimo Más de ella Y a mí Me hubiera gustado Que las películas O sea Que los libros Hubieran sido series Porque así sería Como cada serie O sea Una temporada Cada libro Y que fuera Como bien Bien hecho Cada capítulo Este Que fuera Un No sé Cierto número De capítulos Siento que hubiera Estado Más información Más cosas relevantes Pero sin perjudicar Siempre cuando no se Perjudique Como el presupuesto Y los efectos Efectivamente Como bien mencionas El mandaloriano Tuvo esa magia Harry Potter Tiene muchos temas Como nunca se han realizado Entonces Creo que sí Valdría la pena HBO Max Warner Escúchenos Creo que valdría Mucho la pena Y así vamos a concluir Esta parte Y vamos al tema Final de este podcast Que vamos a hablar Bastante detallado No vamos a generar Spoilers Porque sabemos que Mientras se está grabando Este podcast Tiene muy poco tiempo Que se realizó La nueva película Como bien mencionó Boris Que es de Fans Para fans Y vamos a abrir contigo ¿Qué te pareció En términos muy generales Sin generar spoilers La película? Arrayados ustedes Sin generar spoilers Ok Para mi opinión Esperaba un poco más Tal vez Está Decente En resumidas palabras Ok Es un buen Discurso de introducción Vamos a platicar Un poquito más Boris Platíquenos un poquito Spoilers Obviamente Pues estamos enfocándonos En la nueva película Que salió Que es obviamente Orígenes de Lord Voldemort Todo lo que enfoca Esa parte Boris ¿Cómo ves eso? ¿Le faltó presupuesto? ¿O sí tenía presupuesto? ¿Le faltó guión? ¿Tú cómo ves ese aspecto? Siendo sincero Yo no lo he visto Pero estuve investigando Al respecto Y por lo que vi Bueno me vi el tráiler Y el tráiler se veía bien Se veía muy decente Para lo que eran efectos visuales Y todo eso Pero de ahí Pues anduve metiéndome En lo que era Foros y así Y me di Bueno Lo que llegué a leer Es de que Le faltó mucho A la película ¿No? Quedó mucho a deber Tanto porque Se desubicaban De temas generales Con las películas De Harry Potter Habían cosas Que no concordaban O como el lipsing Por ejemplo De los actores Que no concordaban Con los doblajes De voz Y así La llegaron La llegaron a catalogar Como no tan decente Sino un poco Más abajo De lo decente Pero yo creo Que para ser hecha Por fans Y para fans Está bien Correcto Espada y Diffindor Platíquenos un poco En general Obviamente no vamos A spoilear a nadie Pero coméntanos ¿A ti te gustó? ¿Te quedó a deber? ¿Cómo viste? Me gustó Porque me gustó El elenco Me gustó La manera en la que Te sientes Que si estás viendo Algo de Harry Potter Siento que los efectos Especiales estuvieron Muy bien hechos Toda la magia Todas las batallas Todo se me hizo Como de muy bien hecho No sientes que es un fanfic Te sientes de verdad Que estás viendo Algo del mundo O sea conectado Con el mundo de Harry Potter Que eso me encantó En cuanto a la historia Sin dar spoilers Que nada más Con el trailer sabemos Pues como que No se basa Al 100% En la historia Que es en el libro Que sale toda esa información Eso no me gustó O sea sí siento Que hay Muchas partes Que si alguien Que no lee los libros Y ve el fanfic Va a pensar que fue así Y no tiene nada que ver Algunas partes Con lo que pasó en realidad Algunas otras cosas Que siento Que también Que no eran canon Que me molestó un poco Pero en general A mí sí me gustó O sea la verdad He visto varios fanfics Y siento que es de los mejores Por la calidad Y por Por como el sentimiento Que te da Eso sí me gustó mucho Y no se siente Como nada más Una película Como así grabada De fans Sí se siente Que estás viéndola Algo conectado Del mundo de Harry Potter Efectivamente Retomando ese punto Yen ¿Cómo viste esa parte En cuestión de que Como varios comentarios Algunos mencionados aquí Pues había presupuesto Pero el guión Como que dijeron los fans Le vamos a meter De nuestra cuchara Y a ver qué sale Imagínate que a ti Te dan un presupuesto Para anime Serie, película La que más te gusta Tú lo harías como tal O sea exactamente Como debería serlo O meterías tu cuchara Mira yo creo que Quienes empezaron a ver Harry Potter Desde hace muchos años Probablemente desde niño Siempre quisieron decir Yo quisiera que pasara Esto, esto, esto y esto ¿No? Como que si nos dieran La oportunidad de hacer algo Pues sí nos animaríamos Pero creo que En este caso Cuando ya Por ejemplo Si te dan presupuesto Y te dan algo Ya entrarías Un poco más en razón Y pensar Ok Chance y si meto Un poquito Pero no al grado De alterar todo O sea Sí me gustaría Encontrarme algo Pero sin Modificar lo que ya tengo Porque probablemente Ayer sí Como dice nuestra invitada Puede que alguien llegue Vea esta Por así Película Y diga Ah pero ¿Cuándo pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Y dice Pues seguramente Lo va a explicar En otro lado Y de repente ve las películas Y de repente ve el libro Y dice Como que algo No me cuadra Entonces Yo creo que El hecho de que un fan Cree un Haya creado esto Y que haya metido Su cuchara Ya fue un poco Tal vez excedente Porque pues sí Ya Se pierde un poco Esa chispa Que teníamos Desde antes Y se da Bueno La mayoría notamos El hecho de que No fue Gracias No fue creado Todo Barsir De J.K. Fue más de un fan Algunos comentarios De defensa Para la película Dicen Pues imagínense La franquicia Resident Evil Que también es muy poderosa Muy fuerte Y las películas No tienen nada que ver Con la saga de videojuegos Y dicen Ni fue rentable Y hay presupuesto Y pero muchos dicen Pues tiene bastante hate Entonces tú ¿Qué ves en esa parte Fue bastante cuchara ¿Fue bastante cuchara O no fue cuchara En el guion Tú le ves Buen futuro O crees que ahí Terminaron los fans May de Películas de Harry Potter Es que o sea Como lo mencionas De Resident Evil O sea Realmente no tiene Nada que ver Con lo que son Las películas Pero pues así Se inició O sea Ese fue su inicio Y pues así Siguió transcurriendo Al contrario De como hablamos Ahorita de Harry Potter Que pues ya estaba La historia O el mundo creado En el universo cinematográfico Y pues que ya Después de esto Vengan y lo cambien En lo personal Yo creo que fue Mucha cuchara Tal vez si es disfrutable Pero en lo personal No me parece No correcto Porque pues o sea Es controversia Pero pues no me parece bien Porque pues al menos Uno como fan O sea si va a regresar películas Yo siento pues Que es porque ama La franquicia Y ama lo que es Y siento que Por más ganas De que tengas de cambiar algo O de que quieras Que sea a tu manera Pues yo creo que Por respeto Deberías mantenerlo Mantenerlo perdón Como es Para Que no se pierda La esencia Es correcto Algunos dicen Bueno Si dan una reseña Que vamos a hacer Cambios bastante drásticos Pero dicen No lo van a hacer Porque no va a vender tanto ¿No? ¿Estás de acuerdo Que dices Va a ser una historia Totalmente alternativa? Pues No creo que tuviera Los números que tendría Para concluir El día de hoy Este podcast Vamos a hablar Sobre Su película Que a ustedes Les gustaría realizar Si tienen la oportunidad Imagínense De un personaje O continuar la historia Vamos a comenzar Con la invitada ¿Tú qué podrías realizar Si tuvieras el presupuesto? ¿Qué película te gustaría? Es que O sea Sería como Del mismo tema De Harry Potter Yo haría Algo de los fundadores De las casas Siento que Eso estaría increíble Saber las historias Porque si sabemos Un poquito Leyendo los libros Y viendo los artículos De Wizarding World Y todo Sabemos un poco más De ellos Pero saber de verdad Como ¿Por qué escogieron Esas diferentes Como cualidades Para sus casas? Saber lo poderosos Que eran Porque eran unos magos Muy poderosos Y darle como Un poquito más De contexto A cada personaje De sus relaciones De saber Pero todo O sea De verdad todo De sus vidas ¿Qué tuvo que pasar En sus vidas Para llegar en el punto En el que se conocieron Y para decir Como de Hay que abrir una escuela Que tenga como Ciertas cualidades Que buscamos Este tipo de personas Todo Todo Y su magia Porque eran Repito Eran muy poderosos Realmente es una propuesta Excelente Ojalá se pueda dar Porque Realmente no tenemos Conocimiento sobre eso Y valdría mucho la pena Jen Platícanos ¿Cuál sería Tu película Con presupuesto? Yo antes De decir La película Que me gustaría hacer No sé si Ustedes se acuerdan De que Justamente Me parece Cuando estaban Sacando las películas De Harry Potter Recuerdan Las crónicas De Narnia Que Recuerdo Que hubo Una teoría Que se hizo Bastante viral De que Los personajes De las crónicas De Narnia Eran los fundadores De lo que son Las casas De Harry Potter Entonces Fue un debate Bastante fuerte Creo que hasta la fecha Todavía No sé si se desmintió Ahí sí Perdí el hilo Pero Te cuenta Cómo Pudo pasar Y dices Encaja De cierta manera Y te quedas pensando ¿Será que sí? Eso es algo Bastante curioso De hecho Luego ven que luego Pues ya no sé Hicieron más películas De Narnia Terminó con Que Lucy Y este Ya no me acuerdo Cómo se llama el otro El de los bombones Ya no me acuerdo Creo que era Edmond Edmond Este Pues ya fueron La última vez A lo que es El mundo de Narnia Conocieron pues A más personas Y este ya acabó Pero pues están Los libros Que casi nadie Recuerda ya Pero continuo A ver si Con la pregunta Que nos dice Dice Bueno me preguntó Topaz Hay una En específico Porque yo soy Muy fan del anime Ya saben que Yo vi anime Desde los 6 4 años Más o menos Entonces Justamente Acaba de ser El aniversario De uno de mis Animes favoritos Que es Kuroshitsugi Y tiene una película Que realmente Yo la odié Con toda mi alma Fue algo Que arruinaron De la forma más Fea Posible No tenía Ni relación Con lo que era El manga Ni con el anime Luego me Peor Peor Algo así como Resident Evil Algo así Me lo cambiaron De género Sebastián Me lo hicieron Muy feo Y dice Tenían la posibilidad Los paisajes Tenían todo Y Lo cambiaron Tan 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 Así que Hasta las voces Se escuchan Mal Y eso Que está En su versión Original Entonces Yo definitivamente Volvería a recrear Tal cual Lo que es La Bueno Este anime Que ya tiene 15 años Ya No Tiene 25 años Ya desde su creación Entonces Yo la volvería A hacer Correcto Bien Parece que Tiene Perfectamente Estipulado Que anime Quisiera retomar Es genial Boric Platícanos ¿Cuál sería Con presupuesto La película Que te gustaría? Bueno Para eso te hago Una pregunta Tiene que ser Una película Que ya esté hecha O algo Que no sea Película Pero que a mí Me gustaría Que saliera en pantalla Si no ha salido No hay problema Ok Yo la haría De un videojuego Y bueno Tú lo conoces Que sería Destiny No se sienta Tiene mucha historia Detrás De que pues No se ha visto Como tal En los videojuegos Porque no hay Cinemáticas Que se podría Plasmar perfectamente En las pantallas Y ahora sí Que hacer Una maravilla De película Por todo Lo que es El mundo De Destiny Hablando de lore El mundo De Destiny Es inmenso Y siento que Esa película Sería la que Me gustaría hacer Combates Ver cosas Entre magas Y todo Es lo que me gustaría Totalmente Recuerdo Con Bor Sería genial Poder ver Ese tipo De Cinemática De lore Como bien menciona Bor Sería una chulada Ha sido Un placer Tenerte con nosotros Espada de Gryffindor En este podcast Platícanos En qué redes Te podemos encontrar En Instagram Y en TikTok Excelente A nosotros Nos pueden encontrar En las redes Mencionadas Acá abajito Somos caballeros Cinco soles Agradecemos Mucho Tu presencia En este podcast Nos vemos En la siguiente Emisión Gracias por Vernos Emisión ¿Qué es nada? No No Gracias.